¿Cómo surge la idea de ADN? Buenos días a todos, yo soy Viviana Bernat, soy doctora en Biología Molecular y bueno, estoy publicando el libro ADN, el detector de mentiras. ¿Cómo surge la idea de este libro? Yo hace 20 años que trabajo en un laboratorio donde lo que hacemos es realizar estudios de identidad, de paternidades, hermandades, los estudios de ADN que hoy tienen tanta prensa y de los cuales todos hablamos tantos. Y en algún momento me empecé a preguntar qué es lo que llevaba a toda esa gente a realmente someterse a estas pruebas de ADN y qué les producía después el abrir esos sobres con esos resultados, o sea, cuál era el efecto que generaba en las personas los resultados de una prueba de ADN. Por ejemplo, supongamos un caso que es bastante común, un hombre que es el padre de un hijo de 10 años, de repente sospecha que ese chico no es su hijo biológico y lo somete a una prueba de ADN y en realidad la prueba confirma su sospecha que no es su hijo biológico. ¿Qué hace ese padre con ese hijo? ¿Sigue siendo el padre? ¿La paternidad acaso pasa por lo biológico o pasa por otro lugar y tiene que ver con el vínculo? Otro tema, una mujer que queda embarazada y en realidad no sabe si el hijo que está esperando es de su esposo o es de su amante. Entonces decide someterse a una prueba de ADN y bueno, en realidad comprueba que ese hijo es de su amante. ¿Qué hace esa mujer? ¿Tiene ese hijo? ¿No lo tiene? Si lo tiene, después le va a decir la verdad a ese hijo que en realidad su padre legal no es su padre biológico o qué hace con el padre de la criatura. Bueno, son un montón de preguntas que yo empecé a trabajar desde mi trabajo y en realidad lo que me di cuenta es que había un hilo conductor en todos estos casos, en todas estas situaciones que tenía que ver con la mentira. Una mentira que se venía sosteniendo a través del tiempo y que el ADN era una herramienta que en realidad es científica porque es una prueba absolutamente de laboratorio permite revelar estas mentiras y nos corre de lo estrictamente científico para permitir introducirnos en las emociones de las personas y bueno, de ahí el nombre ADN, el detector de mentiras.